mire hacia arriba usted que está en dificultades tentado y desanimado mire hacia arriba siempre es seguro mirar hacia arriba mirar hacia abajo resulta fácil si usted mira hacia abajo la tierra vacila y se bambolea debajo de usted ninguna cosa es segura pero el cielo por encima de usted está en calma y firme y hay ayuda divina para todo aquel que sube la mano del infinito se extiende desde la almena del cielo para asir la suya en un fuerte apretón el poderoso ayudador está cerca para bendecir levantar y animar a los que más yerran a los más pecadores si ellos quieren contemplarlo por fe pero el pecador debe contemplarlo